Porque está perdido, Iván no viene a pedir nada, Iván es rico, mira tiene cadena de oro Él quiere ser cantante, tiene que estudiar, primero tiene que estudiar, mira ¿Qué quiere ser cuando esté grande? Cantante No, cantante, pero profesionalmente ¿qué quieres? Fútbolista ¿Fútbolista? Pero él quiere ser futbolista, cantante, ¿le gusta el billete? Acá, pero... ¿O una universidad? ¿Qué te gustaría estudiar en una universidad? No creo, no creo ¿Quieres cantar conmigo esta canción? El orgullo que yo me llevo por cantar esta canción contigo, no te lo llevas tú, me lo llevo yo Porque esta canción tiene 25 años y cuando yo la grabé, era un éxito Era un éxito y yo de entrevío lo hice y tú te la aprendiste conmigo Porque cuando tú naciste, salió esta canción conmigo Te felicito y gracias ¡Fútbolista! 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 ¡Ay, amor! Hay que apoyar el futuro, el mundo no es de nosotros, el que se cree dueño del mundo, está equivocado, estos son los futuros, este es el futuro, ¡que vivan los niños de Colombia! ¡Ay, amor! 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 ¡Ay, amor!